Estamos acá en El Gomón, muy orgullosa, muy contenta por estrenar esta peli Alma, una peli coproducción chileno-argentina, argentino-chilena, es una comedia romántica un poquito diferente porque el personaje de Alma justamente es una persona mujer bipolar, acá lo bonito de Alma es que toda la peli, todos tienen, nadie que es perfecto y eso hace que sea una película bien como emotiva en cierta medida. Yo estaba grabando una comedia para la televisión, un sitcom y tenía tanto placer y tanto gusto de trabajar con esta misma pareja, que es Fernando y Javiera, que son los actores protagónicos de Alma y se me ocurrió la idea de hacer una historia romántica con ellos, pero era una pareja que lejos de verse y chico a conocer chica y flashear y verse y decir, ay, quedar enamorado, todo lo contrario, que llevan 20 años y ya no se aguantan, se están separando. A veces quisiera que Alma fuera una persona normal. Y aunque el padre nos dijo hasta que la muerte los sepague, hay veces en que los años pueden ser más poderosos que la muerte. El padre es un muchacho que está de viaje por Chile, que conoce al personaje de Alma y le llama la atención un rasgo muy particular que después se conoce al final, es un pibe que se enamora y que trata de traerla para acá y que conozca algo muy particular de su vida. Y él viene como a meterse en el medio de todo eso para conflictuar un poco esa relación. Alma es una película, yo diría, bastante internacional, de hecho la han visto muchos argentinos, me han felicitado mucho, el local me pone muy contenta, le hemos dado en Estados Unidos y también le fue muy bien de comentario. Así que yo creo que van a ver una peli distinta y creo que lo van a pasar muy bien y se van a reír harto y me parece que eso siempre es bueno. Ándate. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Todos nos enamoramos alguna vez. Ahora la buena. Nada dura para siempre. Alma tiene algunas gracias que trata, se trata de una comedia romántica, pero está planteada de un lado muy diferente, original, y lo que tiene es un mensaje, tiene dos preguntas. Uno, es, ¿alcanza el amor para convivir con una persona que tiene un problema psicológico importante? Y dos, a pesar de ser todos tan imperfectos, ¿podemos llegar a ser felices? ¡Suscríbete! ¡Oscríbete!